Hola amigos del canal de Noticias ANSES, bienvenidos nuevamente a nuestro querido canal. Hoy haremos un video relacionado con la ley 27.549. ¿Y de qué trata esta ley? Esta ley trata sobre una pensión graciable y vitalicia para todos aquellos familiares de un fallecido por COVID. Es decir, es una pensión que va a abonar ANSES, que va a ser graciable y vitalicia. Así que vamos a hacer un video con referencia a este tema, aparte porque he recibido preguntas en el canal con referencia al mismo. Vamos a ver la ley 27.549 y a su vez vamos a ver una resolución que salió a fines de febrero modificando esta ley y a su vez un anexo también en el cual hace determinadas aclaraciones que me gustaría que ustedes estuvieran informados al respecto. Así que bueno, no va a ser un video corto, pero les sugiero que se queden hasta el final para que puedan ver toda la normativa con referencia a este. Así que bueno, comencemos con este video. Vamos a ver la ley 27.549. Vamos a ir al capítulo 2 de esta ley, artículo 5, en el cual establece una pensión graciable de carácter vitalicio para los familiares de los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada, el personal de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, de la actividad migratoria, de la actividad doanera, bomberos, recolectores de residuos domiciliarios, recolectores de residuos patogénicos, recolectores de residuos patogénicos que habiendo prestado servicio durante la emergencia sanitaria establecida por el decreto 260 barra 2020, cuyos decesos se hayan producido en el periodo comprendido entre el primero de marzo y el 30 de septiembre como consecuencia de haber contraído coronavirus. Bueno, esta nueva resolución lo que viene a traer es un cambio en este periodo comprendido que es que se modifica diciendo, esta nueva resolución que salió a fines de febrero, que el periodo es entre el primero de marzo y el 31 de diciembre 2020, es decir, que va a englobar a todas aquellas personas que fallecieron entre el primero de marzo y el 31 de diciembre 2020 como consecuencia de haber contraído COVID. La pensión que se establece por la presenta ley es compatible con cualquier otro beneficio que le corresponda al beneficiario conforme al sistema integrado de previsión en Argentina, es decir, el SIPA vigente al momento del fallecimiento. Esto es muy importante. Vamos a ver varias cositas en el anexo, así que como ya les dije anteriormente, les sugiero que se queden hasta el final del video. Bueno, vamos a ver este anexo. Bueno, acá estamos en el anexo que fue publicado el miércoles 23 de febrero en el boletín oficial. Y acá vemos, trabajadores y trabajadoras comprendidas. Pensión graciable vital y se estableció en el capítulo 2 de la ley 27.549, artículo 5, que es el que vimos anteriormente, que hayan prestado efectivamente tareas presenciales en sus lugares habituales de trabajo, fuera de su domicilio particular durante el periodo estipulado en las normas. Como ya vimos anteriormente, esa norma fue cambiada extendiendo el periodo al 31 de diciembre 2020. Y acá tenemos, personas de los sistemas de salud pública y privada. No solamente los profesionales técnicos auxiliares, sino también están incluidos todos los que desarrollaron gastronomía, maestranza y limpieza de la salud pública y privada. Personal operativo también de los sistemas de salud pública y privada, que se encontrarán en relación de dependencia o por cuenta propia en establecimientos médicos asistenciales inscritos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Eso es muy importante. Personal de las Fuerzas Armadas. Aclárese que el personal de las Fuerzas Armadas es el que está comprendido en el personal militar en actividad del Ministerio de Defensa de la Nación. Personal de las Fuerzas de Seguridad. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Provincial Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal de la actividad migratoria, es decir, el personal que se desarrolla en la dependencia del Ministerio del Interior. Personal de la actividad aduanera, es decir, que se desarrolla en la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos afín. También los bomberos comprendidos en la norma son los integrantes de los cuerpos de bomberos voluntarios de las asociaciones bomberiles con inscripción vigente ante la Autoridad de Aplicación y los integrantes del cuerpo de bomberos de las provincias de CABA y de la Policía Federal Argentina. Los recolectores de residuos domiciliarios, aclárese que son los recolectores de residuos domiciliarios comprendidos en la norma, son los trabajadores que desempeñan tareas de recolección y compactación de residuos y o barrido y limpieza de calle de vía pública y o boca de tormenta y tareas complementarias y o afines. Recolectores de residuos patogénicos, es decir, todos aquellos que recogen los residuos patogénicos comprendidos en la norma, desempeñan tareas de transporte, logística, distribución, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos. El carácter de trabajo desempeñado en la prestación presencial de las tareas será certificado por los respectivos empleadores o dadores de trabajo de conformidad a la documentación y demás medios probatorios que a tales efectos determine la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Es decir, que son estos trabajadores que se desempeñaron fuera de su domicilio, como dice la ley y que fallecieron entre el 1 de marzo y 31 de diciembre del 2020. Son trabajadores declarados esenciales. Dentro de la documentación que se va a pedir va a ser el carácter del trabajo desempeñado y la prestación certificado por los respectivos empleadores o los que le dieron el trabajo y alguna otra documentación que seguramente pedirán para iniciar esta prestación vitalicia. Causa del fallecimiento, como ya dijimos, es la consecuencia de haber contraído coronavirus y debe estar consignado dicho fallecimiento en el certificado de defunción firmado por profesional habilitar. Vamos al artículo 3 de este anexo que se refiere a los derechos habientes. Los derechos habientes de los trabajadores y trabajadoras en unción en el artículo 5 son los siguientes. El cónyuge, a excepción de los separados de hecho, salvo que el causante tuviera su cargo un deber alimentario en favor del primero. El conviviente con unión convivencial, o en los términos del artículo 53 de la ley 24.241, los hijos e hijas solteras hasta los 21 años de edad, los hijos e hijos solteras hasta los 25 años y a la fecha del fallecimiento del causante, percibían alimentos. Hijos o hijas solteras sin límite de edad, cuando sus capacidades se encontraron restringidas a la fecha del fallecimiento del causante. Hijas, hijos solteros, viudos divorciados sin límite de edad a cargo del causante, cuando se encontraron con incapacidad para trabajar a la fecha de su fallecimiento o a la fecha en que cumplieran 18 años de edad y estuvieran en un estado comprobado de necesidad ocasionada por la escaseo o carencia de recursos personales. La administración, es decir, la ANSES, determinará los medios de prueba y los procedimientos administrativos que sean conducentes para acreditar la calidad de derecho a viento. Bueno, acá vamos a ver el artículo 4, que habla del haber de la pensión. El haber de la pensión establecido en el artículo 5, que corresponde a los derechos a viento, que ya vimos en el artículo 3, se determinará de la siguiente forma. El 100% para la viuda, viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho a pensión. El 50% para la viuda, viudo o conviviente, cuando existan hijos con derecho a pensión. Y el otro 50% se distribuirá entre los hijos por partes iguales. Cuando no exista viuda, viudo o conviviente, el 100% de la pensión se distribuirá entre los hijos por partes iguales. Cuando concurran la viuda o viudo conjuntamente con un conviviente, el porcentaje establecido en el inciso A o B se distribuirá entre los dichos derechos a viento por partes iguales. En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los copartícipes, su parte crecerá proporcionalmente a la de los restantes beneficiarios, respetándose la distribución establecida en los apartados precedentes. La pensión graciable, vital y si establecida, resulta compatible con cualquier otro beneficio que se otorgue conforme al SIPA y con aquellos beneficios de carácter contributivo que otorguen otros regímenes nacionales, provinciales y municipales de previsión o rétiro. Es decir, que no tiene incompatibilidad. Cobertura de salvo. Las personas titulares de la pensión creada van a recibir la cobertura del PANI. En otras palabras, es lo que nos está diciendo acá. Van a tener la obra social del PANI. Ahora, ¿de qué monto es esa pensión graciable? Bueno, corresponde a dos haberes mínimos jubilatorios. Y estas pensiones graciables se van a incrementar de la misma forma que las jubilaciones por ley de movilidad jubilatoria trimestralmente. Aproximadamente, el haber mínimo que está en 33 mil y pico de pesos sería casi 66 mil pesos, digamos, la pensión graciable y vitalicia que establece la ley 27.540. Bueno, este es el video de la fecha. Espero que les haya servido a todos ustedes. Si es así, dale like, comentalo, compartilo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!